¡Muchas gracias! 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 para la ciudad de Bari. Hoy es una manifestación colorada, festosa, que muestra que podemos estar todos juntos. Yo soy el sindaco de todos, pero como he dicho muchas veces, el sindaco de los ciudadanos que no se ven todavía reconocidos los propios derechos, y aquí, en el piso que sí, lo estamos viendo. ¿Los administradores comunes de Bari en primera fila para el Bari Pride? Para el Bari Pride, para los derechos, para la libertad de amarse. Ancora una vez, seguimos en strada, principalmente, trabajamos cotidianamente, para que cada uno, especialmente, si pueda trabajar sobre la prevención, la tutela y la promoción de los derechos, a través de la festa, de los colores y las comunidades que se encuentran. Con Barbara Marcasciano, la madrina del Bari Pride, 50 años, da emotivo de Stonewall, 50 años de lucha por los derechos LGBT, ¿qué ha sido hecho y qué ha sido hecho todavía y qué ha sido hecho todavía? Bueno, todavía está todo está hecho. Estamos apenas al inicio, 50 años son pocos, son tantos por la favolosidad de la cual le hemos cumplido, pero son todavía fortos, estamos al inicio. Nonostante qualcuno vorrebbe toglierci di mezzo, pero nos sentimos favolosamente al alba del nuovo percorso, all'aurora del nuovo percorso, quindi di liberación. Ah, es una cosa, ma ci tengo a dirlo, un paese come l'Italia, che è diventato triste, impaurito, tumoroso e guardinico, ecco, noi contrapponiamo la gioia, i colori, la curiosità e la bellezza della vita. Buon Pride!